El tema de la comunicación de la que voy a hablar se refiere a la modificación del circuito de notificación de valores alarmante del laboratorio clínico. En el año 2013, a petición del laboratorio clínico, se valoró la posibilidad de orientar también nuestro servicio al usuario interno de nuestro hospital, es decir, a los profesionales. Para dar soporte desde nuestra área a las tareas de localización de los facultativos para la notificación de los valores alarmantes del laboratorio. El objetivo de esta petición era liberar de esta tarea burocrática a los profesionales sanitarios para mejorar la dedicación a tareas asistenciales, manteniendo igualmente la seguridad clínica del paciente. Es en este momento cuando se modificó el circuito existente ya que pasaba a ser gestionado por personal no sanitario. La metodología utilizada fue, nos reunimos los profesionales de la unidad de atención al ciudadano, del laboratorio y del área de gestión telemática para establecer el objetivo de actuación. Revisamos las tareas que se estaban realizando y se adaptaron al perfil de los nuevos profesionales. La conclusión extraída ha sido satisfactoria para todos los profesionales. Gracias. 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 Gracias.